Hay que hacerse responsable de lo que uno dice cuando está calientito, ahí sentadito en la silla. No es que hables mal o bien de mí, tú provocaste todo esto. O sea, alguien me va a dar una explicación de por qué, por qué, si yo me salí del tenorio con pinzas, precisamente evitar todo esto, ¿por qué alguien como tú, verdad, tiene que abrir el otro? Y si atentas contra mí, estás atentando contra mi familia entera y eso a Dios no le gusta. Y todos los comentarios que salieron ahí en TV Notas, no sé qué les vas a hacer para borrarlos, porque si no te voy a ir a buscar personalmente, ahora sí. Solamente de ver mi cara con la de ese señor, de verdad me pone de un humor. O sea, darle publicidad a ese lavacoche. Te voy a decir una cosa, Jorge, esto no se va a quedar así. Y si bien dijeron que el señor, con la alegría, es una persona conflictiva, Este, yo no quise hacer p*** precisamente por eso, porque es bien peligroso ese p***. Última hora, Anabel Hernández confirma la infidelidad de Arad de la Torre, muestra pruebas y audios de que le fue infiel a su esposa Susi Lu con una exnovia. Las cosas están complicando para el conductor Arad de la Torre. Anteriormente, la revista TV Notas había publicado de una supuesta infidelidad, pues él trabajaba en la obra de teatro tenorio cómico. Sin embargo, ahí se presentaba el novio de su, por supuesto, exnovia, quien habrían tenido un romance hace años. Arad de la Torre quería ser infiel a su esposa, por lo que hizo lo posible para salir con ella. Ahora le enviaba audios y whatsapps para poder estar con ella, pero se dio cuenta a su esposa de la infidelidad. Anabel Hernández revela el motivo por el cual Arad de la Torre le fue infiel a su esposa, ya no la ama y ya no la quiere. Además de que Arad tiene serios problemas con adicciones, les comentó la prestigiada periodista Anabel Hernández. También el audio que te mostramos supuestamente de Arad amenazando al periodista Jorge Ugalde, porque él sabía lo que estaba pasando sobre la infidelidad de Arad hacia su esposa. Susi Lu, quien no pudo soportar que le pusieran los cachos, por la que inmediatamente le pidió a Arad de la Torre que recogiera sus cosas de su casa para que se fuera, pues no lo iba a soportar, además de que no quiere saber nada de él. Lárgate de la casa, comentó, no sirves para nada. Así fue, como Arad de la Torre decidió mejor irse de su casa, no podía saber lo que estaba pasando y pidió que mejor se callara el hocico. Aquí te revelamos lo que comentó y Anabel muestra las pruebas que por fin hundirán. Arad de la Torre por su supuesta infidelidad. Ahora ya te están... Cada quien que asuma sus responsabilidades de sus lecturas. Yo es lo que está en el libro y va. Absolutamente, cuando uno escribe este tipo de libros, calcula... Yo soy una jugadora de ajedrez. Sí. Yo juego el ajedrez. Sí. Y calculo los movimientos. Ajá. Entonces, nada de lo que está sucediendo en este momento me sorprende. Respeto, de nueva cuenta te digo, respeto honestamente la posición de cada quien. Pero yo tengo cada una de las palabras que señalo de estas personas perfectamente documentadas. Por fin sale la verdad a la luz y a Anabel. Hacerse responsable de lo que uno dice cuando está calientito, ahí centradito en la silla. No es que hables mal o bien de mí. Tú provocaste todo esto. Si alguien me va a dar una explicación de por qué, por qué, si yo me salí del tenorio con pinzas, precisamente evitar todo esto, ¿por qué alguien como tú, verdad, tiene que abrir el ojo? Y si atentas contra mí, estás atentando contra mi familia entera y eso a Dios no le gusta. Todos los comentarios que salieron ahí en TV Notas no sé qué les vas a hacer para borrarlos. Porque si no te voy a ir a buscar personalmente. Ahora sí. Solamente de ver mi cara con la de ese señor, de verdad me pone de un humor. ¿Vas a tenerle publicidades y p*** de lavar coches? Todo es una cosa, Jorge. Esto no se va a quedar así. Y si bien dijeron que el señor, la alegría, es una persona conflictiva, este, yo no quise hacer p*** precisamente por eso, porque es bien peligroso ese p***. Ten cuidado. Yo no soy el p*** de las soñadoras, ¿me oís? Soy un hijo de la p*** ahorita.